¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Nuevamente te saluda Andrés González. Agradezco mucho el hecho de que te estés tomando tu tiempo en este momento para ver este video. El tema que quiero tratar el día de hoy es muy importante en un sistema de red de mercadeo. Es la base principal y es algo que siempre está ahí muy presente cuando nosotros queremos hacer un sistema de este tipo. Y es el luchar nosotros por esos sueños que siempre tenemos ahí en nuestra vida. Y a la vez nosotros vamos a tener un porqué, nosotros nos vamos a desempeñar en este sistema y eso le va a dar una gran fuerza a nuestro proyecto y a nuestro estilo de vida en un sistema de red de mercadeo. Y con eso nosotros vamos a inspirar y vamos a ayudar a otras personas para que empiecen a darse cuenta de que este sistema verdaderamente se hizo para nosotros cambiarnos muchas cosas que tenemos ahí en nuestro mundo. Que no nos dejan crecer y que muchas veces no se nos da esa misma oportunidad que nos ofrece este tipo de sistemas. Y por qué si un sistema de red de mercadeo nos propone tantas buenas cosas o tantas cosas positivas en la vida, mucha gente no ve este sistema como una realidad o mucha gente no se interesa tanto por emprender este tipo de sistemas. Bueno y después de estar leyendo mucha información acerca de este sistema he llegado a la conclusión y me he dado cuenta que una de las razones principales por las cuales muchas personas no hacen este tipo de sistemas es por ese mal uso que se le da. Es por esa mala información que existe acerca del sistema y por todas esas cosas negativas de muchas personas que se han apoderado de esa filosofía para ellos abusar y obtener solamente beneficios y no desempeñar realmente este sistema como se debe de desempeñar. Para nosotros emprender un sistema de red de mercadeo es un reto, verdaderamente se convierte en un reto por todo ese mal uso y por todo ese mal entendimiento que existe en este sistema. Y por eso muchas veces no es tan fácil podernos desempeñar pero créeme que cuando empiezas a sentir muchas cosas buenas y muchas cosas que te van a estar atrayendo día a día para que tú puedas mejorar en este sistema créeme que cada vez que te empieces a meter más en el tema y que empieces a informarte más acerca de él vas a tomarle mucho cariño y poco a poco esa rutina tú la vas a estar haciendo algo que se va a convertir un estilo de vida para ti y lo vas a compartir con otras personas. Bueno, ¿qué tiene que ver este correo que les estoy mostrando ahorita en la pantalla con todo esto que les estoy hablando de un porqué de los sueños que nos propone a nosotros un sistema de red de mercadeo? Y es el hecho de que nosotros los seres humanos somos muy egoístas cada día que pasa nosotros estamos destruyendo más nuestros pensamientos estamos destruyendo nuestra vida en común nuestro planeta nuestras creencias nuestros valores y estamos convirtiendo nosotros a este planeta en un cáncer que poco a poco se está enfermando más y más tanto psicológicamente como físicamente para nosotros eso es algo que nos está degradando y nos está destruyendo Estamos totalmente conscientes de eso pero seguimos como si nada pasara seguimos caminando en la vida como si nada sucediera ¿Y por qué les digo todo esto? ¿Por qué tiene que ver todo esto con un porqué en un sistema de red de mercadeo? Ese es mi porqué, ese es mi sentir y esa es la manera en que yo veo como nosotros los seres humanos por ser tan egoístas por un poder que nos da un dinero Pero ese poder que nos da ese dinero lo tenemos muy mal utilizado, lo tenemos muy mal empleado y solamente queremos el beneficio de unos cuantos Si tú realmente quieres esos cambios, yo sé que este sistema se trata de hacer un negocio Sí se trata de hacer un negocio, pero también se trata de nosotros ser mejores personas y mejores seres humanos Con este negocio que nosotros emprendamos, si logramos ese éxito vamos a inspirar y vamos a ayudar a otras personas Para que ellos también puedan lograr lo mismo que tú has logrado Si tú le das un buen uso a toda esa riqueza que tú puedas lograr tanto espiritualmente, tanto económicamente Y toda esa riqueza que te brinda un sistema de red de mercadeo, si tú la propones para que este mundo pueda cambiar muchas cosas y pueda ser mejor Y que nosotros los seres humanos, los que realmente queremos cambiar o queremos ver ese cambio Nos unamos y hagamos algo mucho mejor de este mundo Bueno y esa es una de las cosas muy importantes que me hacen pensar y que me hacen soñar Y que me hacen sentir que si podemos lograr algo bueno No vamos a cambiar este mundo, pero podemos dejar buenos pensamientos y podemos dejar un buen grano Para que empiece a generarse esa cadenita de personas que también quieran lograr lo mismo Les voy a mostrar este correo que a mí me inspiró para yo hacer este video Bueno es un apoyo que se está pidiendo para una tribu que vive en África Que se llama Masai, si no me equivoco la tribu se llama Masai Dice somos ancianos Masai de Tanzania, una de las tribus más antiguas de África Bueno aquí lo que está sucediendo es que turistas adinerados quieren despojar de sus tierras de África a esta tribu Para ellos poder libremente ir a cazar leones y leopardos Y es lo que les estoy hablando ahorita de todo ese poder que nos puede generar en nosotros tener dinero Estas personas adineradas solamente quieren tener el placer de poder ir a matar a leones y leopardos Y eso es algo que a mí me mueve mucho y me inspiró para hacer este video Y decirles un porqué muy grande que nosotros podemos tener en esta vida para hacer cambios Y para lograr grandes cosas Yo vivo en un país que es México Y ahorita en este momento les voy a mostrar esto No les voy a poner el video solamente les voy a mostrar la imagen Pero en mi país México estamos pasando por una crisis Y no somos el único país Yo sé que en muchas partes del mundo están pasando muchas crisis Bueno y este tema en México ahorita a nosotros Bueno mi país está pasando por una mala situación Muy mala situación Desde hace muchos años atrás Tenemos un gobierno que nos tiene oprimidos Tenemos un mal gobierno Que no nos deja tener esa libertad que nosotros queremos tener Estamos muy mal gobernados Y gracias a ellos la miseria que tenemos nosotros los mexicanos Es muy grande gracias a ellos Pero bueno eso es entrar a temas políticos Y no quiero hacer eso Más bien estoy haciendo un ejemplo De como nosotros los seres humanos somos tan egoístas Solamente por lo que nos pueda pasar a nosotros Este es un claro ejemplo De como Angélica Rivera La esposa, la primera dama, esposa de nuestro presidente Solamente ellos están haciendo un gobierno Para que cuando termine su poder Puedan gozar de muchas riquezas Puedan gozar de una gran vida Y puedan obtener mucha libertad Pero realmente yo siento que estas personas No van a tener esa libertad Porque la conciencia la van a tener todo el día Como el hámster ese que está en nuestra cabeza dando vueltas Así van a tener la conciencia No los va a dejar disfrutar Toda esa riqueza que ellos puedan tener económicamente Y este es un ejemplo de lo que les estoy hablando Y de lo que les estoy diciendo De como nosotros los seres humanos No nos importa destruirnos No nos importa lo que les suceda al otro Solo nos importa lo que nos pueda suceder a nosotros Y bueno ella hizo este video Para aclarar el porque ella tenía O ella podía tener esta casa tan costosa Y se ha creado una gran controversia acerca de este video Porque es una lógica que esta persona Se ha hecho de esa casa O se ha hecho de ese territorio Gracias a todo lo que están haciendo En este gobierno mal encaminado Esta es otra situación Que también es muy importante Y que está pasando en nuestro país En mi país México Y es estos 43 estudiantes desaparecidos Es una situación que ya tiene tiempo atrás que pasó De hecho aquí viene la fecha 26 de septiembre del 2014 Y bueno muchos ya deben de saber De ese tema de Ayotzinapa La ubicación está en Iguala Guerrero México Bueno y esto es algo para mi muy importante Yo sé que se pudiera salir O se sale del tema De lo que es un sistema de red de mercadeo Pero este es un porqué muy importante en mi vida Y si yo se los estoy mostrando Y el ver todos estos acontecimientos Y el ver todas estas cosas Que suceden todos los días en nuestro mundo Me inspiró A mostrarles esta parte de mi Y hacerles este video Sinceramente les estoy hablando Con el corazón Sinceramente les estoy hablando Honestamente No quiero llamar su atención Esta es una parte de mi que yo tengo Y que yo quiero que la gente la conozca Enseguida les voy a mostrar Una parte de mi Una etapa de mi vida Que es muy importante Y que me hizo ser la persona que soy Que me hizo sentir De la manera en que siento Pienso y veo la vida Esa etapa Esa etapa para mi Fue muy importante Fueron 14 años de mi vida Y fue muy importante Porque me marcó mucho Me dejó muchas Buenas experiencias Y me dejó La manera de ser Que tengo ahorita Me lo forjó Todo ese tiempo Me lo estuvo forjando Y cada vez me lo hizo más fuerte Y por eso Soy así Y por eso pienso así Y siento de esta manera También Esa es otra de las razones Por las cuales Me llamó mucho la atención Hacer un sistema de red de mercadeo Por la filosofía Que propone Yo estaba pasando Por un mal momento En mi vida Y cuando me llegó esto Me levantó nuevamente Esta gran inquietud Y me volvió a despertar Esos sueños Que siempre he tenido Y lo estoy haciendo Con mucha honestidad Yo sé que es un camino Para mí Que se está convirtiendo En un gran reto Pero Esto es algo Muy importante Y eso es Eso es algo Que nosotros tenemos Que estar conscientes De cuando emprendemos Un sistema de red de mercadeo Este camino Es un reto En nuestra vida Pero si nosotros Llegamos a concluir Este ciclo Vamos a poder Forjar Muchas cosas buenas Si nosotros queremos Porque Si lo encaminamos Por un mal Por un mal sistema Bueno Yo creo que todo eso Llega un momento Donde deja de funcionar Cuando nosotros Lo hacemos honestamente Y Basándonos En lo que Este sistema Realmente propone Y tú lo quieres Compartir con otras personas Y realmente Si quieres ayudar Y convertirte O vincularte Con esas personas Para que exista Una mejor comunicación Y todo fluya De una manera Más positiva Estamos haciendo Un buen camino En un sistema De red de mercadeo Y así es como Yo lo estoy haciendo Bueno Ahora les voy a mostrar Esta parte de mi Les voy a mostrar A mi familia Y la otra etapa De mi vida Donde Se los voy a ir explicando Poco a poco Conforme vaya pasando El video Bueno Y en esta parte Del video Les quiero mostrar Algo que es Muy importante Para mi Y que es Las dos personas Que me dieron a mi La vida Mi padre Y mi madre Mi padre Para mi Es una persona Muy grande Mi padre Para mi Es algo Si lo puedo decir De esta manera Aunque se escuche Cursi Para ustedes Mi padre Para mi Es una Gran bendición Y le agradezco Al planeta Al universo O a Dios Habermelo dado Porque A pesar de que No es una gran persona De negocio A pesar de que No es una Persona que ha tenido Un gran éxito En la vida Es un gran ser humano Y eso vale mucho más Que cualquier otra cosa Que nosotros Podamos tener Mi padre Mi padre me enseñó Que si yo quería Ser algo En la vida Tenía que ser siempre El mejor Eso Siempre Me lo decía Sea lo que seas Haga lo que hagas Siempre Sé El mejor Bueno Mi madre No tuvo una infancia Tan dura Como la de mi padre Pero Siempre he sentido Mucho amor Por ellos Y estoy muy agradecido Y eso es algo Que a mi me mueve mucho Y me motiva En un sistema De red de mercadeo Y ese es un gran porqué En mi vida Yo estoy agradecido Con el universo Y con mi padre De haberme dado La vida que tengo Hasta el momento Y yo quiero A él Demostrarle Que todos Podemos ser mejores Y podemos ser Grandes seres humanos Como él lo ha sido En esta vida A pesar de todas Las malas Cosas Que podamos tener A pesar de todas Las adversidades Y a pesar de todas Las cosas negativas Que podamos ir Absorbiendo En nuestro planeta Y en nuestro día a día Bueno Esto Es una etapa De mi vida Que a mi Me ha dejado Grandes cosas Y que me ha dejado Muy buenos sentimientos Y muchas cosas Muy positivas De mi pasado La música Para mi Es libertad En el alma Y la música Se vive con pasión Cuando tu tienes Una pasión Hacia algo Tu constancia Va a estar Todos los días Muy Activa Va a estar Todos los días Siempre Llena de fuerza Y llena De muchos Buenos sentimientos Este día En especial Este día Que tuve Ese concierto Ha sido De los mejores De mi vida Acá está Otra foto De ese mismo día Y si pueden Apreciar La persona Que está ahí Con la guitarra Era parte De mi banda Parte de mi grupo De hecho Ellos siguen Con la banda Yo tuve que dejar Yo tuve que dejar El grupo Por circunstancias De mi vida Porque Me enferme Y tuve que dejar El grupo Tuve que dejar La banda Tuve que dejar El proyecto Ellos siguieron El camino Y si pueden apreciar Ahí hay una buena Multitud de personas Y ese concierto Lo recuerdo Mucho En mi vida Porque Estuve luchando Con ese proyecto Durante 14 años Para poder Lograr Muchas cosas Positivas En mi vida Tuve que remar Contracorriente Hacia muchas cosas Hacia muchos obstáculos Pero yo siempre Sentía Mis sueños Cerca de mi Yo siempre Creía en mis sueños Todos los días Me levantaba Sintiendo Ese sueño Por el que yo estaba Luchando Algún día Iba A ser logrado Y algún día Iba a poder Mostrarle A muchos Que esos sueños Que nosotros tenemos Nunca Los debemos dejar atrás Ni debemos De tener miedo A querer Lograrlos A sentirlo Cerca de nosotros Por desgracia O por circunstancias De la vida Yo tuve que dejar Ese gran sueño Que yo tenía Pero bueno Son cosas que pasan En la vida Son cosas de las que Aprendemos mucho Y por eso yo He descubierto En este sistema Nuevamente Ese sueño O ese por qué Yo quería seguir Haciendo algo en la vida Un sistema de red de mercadeo Y el Hacer música A nosotros nos da Todo ese sentimiento De libertad Para podernos expresar Y poder Y poder inspirar A otras personas Para que logren Y quieran Ese sueño Esas Cosas Que siempre han querido Pero que a veces No las ven posibles Por muchas razones Hay muchas cosas negativas Allá en la vida Con las cuales nosotros Luchamos todos los días Pero eso no va a ser Algo Que a nosotros Nos va a detener Para lograr esos sueños Si realmente los quieres lograr Porque hay gente Que se debilita Y los deja Deja sus sueños Pero Si tú realmente Quieres lograr esos sueños Haces todo lo posible Porque algún día Esos sueños Se conviertan En una realidad En tu vida Y después tú puedas Mostrárselos a otros Para que ellos Se inspiren Y puedan También pensar Que esos sueños Que ellos sienten También los pueden realizar Y esta foto Que está aquí Es el último recuerdo De un viaje Que hice Con la banda De la que les estoy hablando Fuimos A tocar a Nueva York Después de 14 años De estar buscando Oportunidades En mi vida En la música Se me dio Una gran oportunidad De viajar Con mi proyecto Con mi estilo De vida Si lo puedo decir Y eso es Lo último Que logré vivir Con esta banda Y eso es un sueño Que siempre Me lo llevo Conmigo Y eso es algo Que también Me motiva Y yo quiero Que todas las personas Que lleguen a ver Este video Sientan Que todo lo que hacen Todo lo que quieren En su vida Lo pueden lograr Es cuestión De que solamente Lo quieran Lo sientan Lo busquen Y sean constantes En su trabajo Para que algún día Lo puedan sentir En sus manos Para que puedan sentir Que ese sueño Realmente es suyo Y que es una realidad Si yo hubiera hecho caso A todas esas cosas Negativas Que me decían Acerca de mi trabajo Acerca de lo que hacía De Hacer música O ser músico Realmente No es un camino fácil Es un camino Difícil También Un sistema Red de mercadeo Es un sistema difícil Pero si yo hubiera Hecho caso A todas esas cosas Que siempre me decían Mucha gente No lo podía Sentir De la misma manera Que yo Y si yo hubiera Hecho caso A todos esos rechazos Esta foto Nunca hubiera sido Plasmada Yo nunca hubiera Estado en ese lugar Después de haberlo Estado buscando Tantos años Y con esta foto Concluyo Esta parte de mi vida Y es una foto Que recuerdo mucho Porque tuve la oportunidad De conocer de cerca Este gran baterista De Sonic Youth Steve Chilay Se llama Y realmente Para mi Él es una persona Muy admirable Porque a pesar Porque a pesar De todo lo que ha tenido En su vida De todo el éxito Que ha tenido En su vida musical Es una persona Sumamente sencilla Y tuve la oportunidad De conocerla Muy de cerca En un concierto Que hubo aquí En Guadalajara Hace tiempo atrás En el 2010 De una banda Que se llama Neo Un proyecto De música De crowd rock De los años 70's Un movimiento Muy importante Que vino a revolucionar La música En ese momento Y en ese tiempo Y bueno Les muestro Esta fotografía Porque bueno Es algo que Yo quiero que sientan Ustedes De que cuando nosotros Estamos buscando Cosas en la vida De cuando nosotros Tenemos esa constancia De querer lograr algo En nuestra vida Siempre hay algo Que nos va a inspirar Para lograr ese camino Y él es una persona Que a mí me inspiró En la música A querer lograr un camino Y tuve la dicha De conocerlo de cerca Y eso es algo Muy importante Que yo quiero que La gente que vea este video Lo entienda de esta manera No lo vea como Una etapa de mi vida Que yo les estoy presumiendo Más bien Quiero que lo entiendan Como una etapa Que todos podemos tener Que todos podemos Llegar a sentir Y tener Cerca A nosotros No se debiliten Nunca Por los sueños Que tengan en su vida Y es muy importante Que nosotros siempre Tengamos Algo que nos motive Es muy importante Que nosotros siempre Tengamos algo Que nos inspire Para poder Querer Lograr todas esas cosas En nuestra vida No necesariamente Tenemos que Desempeñarnos En un sistema De red de mercadeo No necesariamente Tenemos que Trabajar O emprender este sistema O este trabajo Más bien Este mensaje Es para Para que nosotros Siempre Tengamos presente Que nuestra vida Tiene muchas cosas Buenas para nosotros Siempre y cuando Las queramos encontrar Si todo el tiempo Nosotros Estamos buscando Esas cosas Si somos constantes Si tenemos metas Cortas Y realistas A corto plazo Y las llevamos a cabo Y todo el tiempo Estamos trabajando Para que Todo eso A nosotros Algún día En nuestra vida Nos de buenos frutos Y si estamos Conscientes de todo eso Bueno podemos llegar A hacer muchas cosas Buenas Y muchas cosas Positivas En esta vida Y que espero Que toda esta Información Y este video Te deje cosas buenas Y te deje buenos Pensamientos Para que tú Luches por eso Que quieres Y todas esas cosas Que quieres lograr Es muy importante Que si lo quieres Verdaderamente Hacer Bueno Lo lleves a cabo Eso es muy importante Lo lleves a cabo Creas en ti Es muy importante Creer en ti Si tú no crees En lo que tú Estás haciendo Por consiguiente Cuando tú hables De tus proyectos Bueno No se va a notar Esa pasión Que necesitas tener Y necesitas mostrar Para que la gente Cuando te vea Vea en ti Ese entusiasmo Y esas ganas De poderlo lograr Muchas gracias Por haber visto este video Espero que toda esta Información te haya dejado Algo bueno Algo positivo en tu vida En la descripción del video Siempre dejo mi correo electrónico Para que tú te puedas poner En contacto conmigo Vía Skype Si no tienes Skype Me puedes mandar un correo Desde mi sitio web O desde el sitio web oficial De la página de Monotech La empresa que yo estoy trabajando Para cualquier tipo de duda O consulta que tú tengas Te puedes poner en contacto conmigo Y podemos entablar Un vínculo Y una comunicación Muchas gracias Por haber visto este video Nuevamente te lo digo Y recuerda Haz valer tu tiempo Que tengas un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!